Muy buenos días, bienvenidos al segmento Deportes a primera hora. Pero si usted también quiere ser parte de la gran familia de sello, publicidad, nosotros les traemos toda la información. Porque ellos ofrecen servicios de calidad y esto está garantizado. Encuentra todo en reconocimientos, grabaciones láser, promocionales, impresiones digitales, artículos deportivos y mucho más. Ellos están ubicados de la entrada de la colonia Máximo Jerez sobre la radial Santo Domingo Casa F481. Ustedes lo pueden encontrar en redes sociales como sello publicidad S.A. y comunicarse al teléfono 2231-5132. Sello publicidad que trasciende. Y así nosotros iniciamos con la información deportiva. Si a usted le gusta el béisbol, claro, obviamente estamos en un país que el deporte rey es el béisbol. Usted tiene un asiste este fin de semana. Y estamos hablando en el Estadio Nacional de Béisbol, que hace poco cumplió cinco añitos. Cinco años que ha traído muchas, pero muchas de los grandes eventos. Y uno que va a ver este fin de semana, estamos hablando que la Selección Nacional de Costa Rica se enfrentará a los indios del bóer en una serie amistosa. El día de ayer se daba en conferencia de prensa todos los detalles de este gran amistoso, que será el día sábado 29 de octubre a las 4 de la tarde en un juego sencillo. Y el domingo 30 de octubre, en doble juego, a partir de las 11 de la mañana, usted va a poder disfrutar de esta serie amistosa. Estamos hablando de tres juegos. ¿Será que van a dominar los actuales campeones de lo que es el Germán Pomares Ordoñez? ¿O será que la Selección Nacional de Costa Rica dominará a los indios? Pues usted no se puede perder estos tres juegos muy interesantes. Y también de cara a que ya se vienen preparando todos los equipos para la Liga de Béisbol Profesional Nacional. Pero también parte de los directivos y organizadores nos compartieron todos los detalles de esta gran serie amistosa. Es un atractivo y un reconocimiento a la afición boberista de la capital y de todo el país. Y además un gesto de amistad entre la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado, FENIVA, y la Federación Costarricense de Béisbol. Como parte de la fraternidad y la amistad centroamericana, nos solicitaron este juego de fogueo de su selección con el equipo campeón del Pomares, el Boer. Y se accedió pues para poder realizar estos tres partidos para el día 29 y para el día 30 de octubre. Todos están confirmados. Solo Lester que está operado. Y el resto de los muchachos, bien, pues bueno, no vamos a contar con los muchachos del Boer 23 porque van a estar jugando con ese fin de semana en el campeonato GPO U23. Sin embargo, va a estar toda la plantilla. Igualmente, pues va a estar con nosotros Javier Robles, que ustedes saben que se lesionó, no pudo estar con nosotros en la final. Pero sin embargo, va a estar en este juego de fogueo. Sí, todos los países centroamericanos se están preparando, se están fogueando para este evento centroamericano. No, recordemos que para participar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe se necesita optar al primer lugar de los Juegos Centroamericanos. Y se han venido preparando a lo largo de todo este tiempo las diferentes selecciones en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, Nicaragua, etcétera. Creemos pues que hay posibilidades. No sabemos qué país lo podría realizar. Pero sí, Copabe, pues que la encargada está haciendo las gestiones correspondientes, pues para ver la posibilidad en todo lo que resta del año 2022 de poder realizar este evento centroamericano para poder optar. Y Nicaragua, pues, ir a buscar esa clasificación para estar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Creo una satisfacción para el público y los seguidores del Bóder que participen y que ellos se den cuenta a nivel nacional, pues todos nosotros, de que el Bóder significa algo fuere serie dentro del béisbol nacional. Decir el Bóder, pues, decir Nicaragua dentro de la pelota nacional de muchos años, de muchos campeonatos que han logrado. Y esto, pues, ha permitido que al Bóder lo inviten en algunos lugares en Centroamérica. Y no es desconocido por toda Centroamérica la calidad del béisbol nuestro, ¿ah? Con los eventos a nivel mundial, a nivel de conseguir logros como el subcampeonato mundial. Y ahorita, pues, al clásico es importante para los países centroamericanos que el deporte nacional, no es el béisbol, lógicamente, venir a con un equipo y el campeón nacional va a ser llamativo para ellos y, por supuesto, que para nosotros. Y la afición en general que a nosotros nos llena de mucha alegría y de gozo de que tengamos este estadio y que tengamos eventos constantes y seguidos. Y necesitamos que venga Costa Rica, El Salvador y otros países. ¿Por qué? Porque entre más nosotros le demos utilización a este estadio, lógicamente le damos vida y nos aumenta la calidad de nuestro deporte rey, que es el béisbol. Recuerden, entonces, desde fin de semana esta grata invitación a las 4 de la tarde, el día de mañana y el día domingo a partir de las 11 de la mañana. También las taquillas ya se encuentran abiertas en el Estadio Nacional de Béisbol para que usted vaya a adquirir sus tickets y vaya a disfrutar de esta gran serie de amistos entre los indios del Bóer y la selección nacional de Costa Rica.